Alfaro la pone larga para que vaya Sosa, falló la borda, va el zapito, el toca atrás, el centro, ahí está el Indioool ¡Gooooool! Capurro, Capurro, Barrio Bonito, Capurro, 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 gole ¡Gooooool! ¡Gooooool! El Indio, el Indio Roberto Ferrande, falló por izquierda, cuando quiso salir la borda, fue a trabar la pelota, la perdió El zapito Pereira, que adelante lo más peligroso, Fénix, enganchó, metió la pelota al medio, la empujaron más al segundo palo Estaba el Indio, el Indio y la flecha, al arco de Rollete, abre la cuenta Fénix el Indio, Roberto Ferrande Fénix uno, Nacional cero, Ferrande es el autor del gol ¡Goooooolazo de Cololo! Estaba al caer el gol de Nacional, de no ser por dos grandes atajadas de Requena, estaba uno a cero el tricolor Pero como el arquero, jugó para Fénix, también jugaron para el propio Fénix, los dos delanteros Apareció Pereira, luchando con la borda que pide falta, me pareció que no hubo Después la juega muy bien Pereira, porque lo vio a Fernández llegar solo y solo, la tuvo que empujar Para enmudecer el campo, gana Fénix uno a cero La estocada tremenda de Fénix, una llegada profunda a partir de una salida de costado Desarrollaron toda la jugada, después de los dos atajadones de Requena El Indio Fernández clavó la flecha del otro lado Y los de Capurro están ganando en el este Fútbol por Carve Por Carve estamos, llegará al centro, Puerto Rister va a pegarse para de Verona Viene Didi, allá está el centro, busca el empate nacional Coelho empujaba para cabecear, rebotó el balón, quedó para Colito Ramírez entregó la pelota para Zabar, viene centro, primer palo Cabezazo de cola, fuera, corre Termina sacando por arriba, ganando Allá estaba Cabrera para restar Señoras y señores, 50 minutos con 20 del segundo tiempo Nacional no se quiere ir en derrota, al menos quiere pasarlo Nacional por hora queda con 23 puntos en la tabla Mañana un partidazo por la mañana, River Deportivo Maldonado Por derecha Zabala, centro, cabezazo Coelho, gol Gol Nacionales, Nacional, Nacional, Leo Coelho de Brasileño Gol De Nacional Coelho, Coelho, casi que en el punto penal, puso la cabeza al centro, por derecha Lo levantó Zabala, no lo grita por respeto a su pasado Fénix La pone picando, pica, se mete el ángulo superior derecho Del arco de Requina, ha empatado el partido Nacional dramáticamente Para los 50 minutos del segundo tiempo, cuando jugaremos hasta los 53 Empató Nacional, está 1-1 Leo Coelho de Brasileño Golazo De Cololo Cuando habían pasado 50 minutos de un segundo tiempo En el que Nacional cada vez estaba más obnubilado Cada vez tenía menos pase Cada vez tenía menos claridad Cada vez tenía menos posibilidades de jugar Cada vez estaba más entreverado La vieja y nunca despreciable pelota parada Encuentra una cabeza Para que Nacional por lo menos saque de los pelos Un punto que se le escapaba del todo El punto de moderno dice nadie va al segundo palo a pararse allí De los defensas Y por allí entró Gran cabezazo de Coelho De las primeras veces que puede ganar Nacional por arriba A una defensa muy bien parada de Fénix El cabezazo abajo Pica, se mete Contra el palo Para el empate No sé qué busca el bar Gol por Carver